Pues seguimos precisamente aquí con nuestra queridísima delegada Xochitl Álvarez. Delegada, aún no existen protestas precisamente en Polanco por los trabajos realizados. ¿Qué opina de eso? El principal problema es la falta de planeación. Yo ahora que recibí la administración no recibí un proyecto ejecutivo del edificio delegacional. Resulta que al arquitecto nunca le hicieron un contrato y por lo tanto no le podía entregar un proyecto ejecutivo del edificio delegacional de Enfrente. No había un proyecto ejecutivo del PAC en Mexicalito. Afortunadamente, en el cine Cosmos sí había un proyecto ejecutivo con el arquitecto Enrique Norte. Yo estoy segura que cuando se presentó, sin decir proyecto de Mazarit, no había un proyecto ejecutivo de Mazarit. Había una idea de qué hacer en Mazarit. Y el arquitecto le dieron chance de hacer algunas cosas de inicio. Y pues obviamente cuando tú no haces un proyecto ejecutivo, te surgen una serie de cosas que no habías imaginado encontrar. Como por ejemplo, dijeron que había unas tuberías de gas. En el momento que hicieron los vuelos para los transformadores y cuando llegaron resultaron que no cabían. porque no había acabado la CFE y el proyecto ejecutivo de la instalación eléctrica. Todo indica que se va a tener que volver a abrir para pasar la luz por abajo. Que fue el gran anuncio de Mazarit y pues ustedes se pagaron como 100 millones de pesos. Y todavía no están los cables por debajo. Entonces, simplemente es una mala manera de planear y de ejecutar obras porque no solemos hacer proyectos ejecutivos. y la gente está muy enojada, se gastaron muchos millones de pesos. Para mi gusto hay sobreprecio en algunas partidas. Claro. Este, como el granito, porque son 90 dólares. Cuando un granito que vale 30, 40 dólares se vende a cabo, ¿no? Entonces, está enojada. La glorieta de aquí es... La verdad es que tiro, podría que la chocan. Tiro porque tendrías que ir a 10 por hora para poder dar esas curvas como quedaron, ¿no? Entonces, está bien. La idea es que se baje la velocidad. Estoy de acuerdo. El problema es que eso está mal diseñado, porque hay unas manuales de diseño de curvas que no se cumplen. Entonces, bueno, para mí es un proyecto que no se planeó y que, pues, ojalá, la verdad, los ciudadanos pidiera que se abritara, porque creo que eso hace falta para salir casando de curvas. Claro. O sea, que en este caso serían los ciudadanos, los vecinos quienes fueron precisamente elaborar esa demanda, esa abritación. Pues, mira, ahí he iniciado las propias, que es el parque mexicanito, el mercado escándolo, el servicio delegacional. Esas son las auditorías que yo he pedido que se hagan. Pero, pues, como Mazarí no es una obra delegacional, podrían los vecinos solicitarle a la Contradoría Superior del DF, a la Contradoría Superior del DF, a la Contradoría Superior del DF, que se auditen estos recursos. Sería importante. Sí, pasar de la denuncia, de la denuncia verbal a una denuncia de hechos. ¿Y procedería en este caso, ya que sigue siendo el mismo partido, el jefe de gobierno, procedería? ¿O cree usted que se estancaría por ser del mismo partido? Pues yo creo que no hubo. Va a ser muy complicado. Claro, eso creo que es algo que está mal. La auditoría debería ser independiente, debe ser como autónoma, así como en la Comisión de Derechos Humanos. La auditoría, más que la contraloría, la función pública, ¿no? Claro. Entonces, pues, no sé, debería de proceder, pero tengo la decisión que no va a pasar nada. Víctor, uno no estuvo trabajando mucho en lo que se refiere a los parquímetros. ¿Su gobierno seguirá extendiéndose los parquímetros o...? Pues mira, yo creo que es muy importante consolidar lo que está, no ha acabado de funcionar bien, que el recurso de los parquímetros se clarifique, que la gente vea los beneficios de los parquímetros, porque en términos generales a la gente no le agrada mucho tener parquímetros. Pero desde el punto de vista vial, yo sí creo que va a bajar la ciudad. Yo estoy a favor de los parquímetros, ¿hay que escuchar lo que los vecinos plantean? Claro. Claro. Pues, delegada, ya falta poco para 2018. Pues hay varias encuestas en las cuales la mujer, como candidata por su partido, por su partido de gobierno, ¿usted qué opina? ¿Participará o se hará un lado? Yo quiero ser delegada y también a mi administración, la verdad. A mí estoy encantada de estar haciendo lo que hago y creo que en el momento en que tú te empiezas a creer esas doblerías, se me empieza a subir como a la cabeza, es un error para tu gobierno. Creo que fue lo que le pasó a Hugo Romo. Usted no lo va a ver a mí anunciando mi informe de gobierno con un buen platillo y trayendo artistas que además pagan la delegación porque no son franceses. Eso es algo que tienen que saber los ciudadanos. Eso le costaba a la delegación. Cuando quieran, pueden solicitarlo con transparencia y les digo cuánto costaba que viniera cada uno a los personajes, que vino a los informes. Este, no, yo no lo voy a hacer. Si acaso lo conecto a Periscope, hago un informe con los comités vecinales, con algunos vecinos, una cosa muy sencilla, porque si fuera miércoles y ahora no. Y le damos por internet, le damos con fotos de Xochitl por toda la delegación y espectaculares por toda la delegación. Ese es un gobierno de meganomanía que me parece gravísimo, que a los políticos les entra y aparecen las portadas de todas las revistas. Y todo eso es pagado. O sea, en algunos casos, yo puedo decir que hasta hoy no han pagado una sola entrevista. Ustedes están aquí porque quieren entrevistarme, pero si hay quien te ofrece unos paquetes de unos convenios muy interesantes, pero muy caros, o sea, y yo tendría que gastarme todo el recurso de obras públicas para esto. Entonces, es un error. No lo voy a hacer. Voy a hacer un gobierno austero. Si usted se da cuenta, yo tengo ese informe de 100 días, hice algún informe pequeño a través de las redes sociales y se acabó. Mi campaña fue una campaña austera, justo porque yo no creo en gastar el dinero. Y más cuando el dinero es ajeno. Entonces, no tengo ningún plan. No, no, de verdad, yo lo que quiero es ser una buena reguera. ¿Y si su partido no apostó? Entonces, este, pues, yo aposté en mi casa. Entonces, tengo que pagar 8 millones en mi casa. Porque para pedir una apuesta, yo quería que si me iba antes de terminar, tenía que donar el semestre en mi casa. Para pagar, dejo un peso en todos los 8 millones de pesos. Este, no creo que lo quiero pagar ahora. Entonces, estoy muy tranquila por ese momento. Gracias.